Buen día, se amaites, jorri grande, buenas noches, angirú, Miguel Solohaga, a ver tres, amigos, a mi abuela, se lejeja, pues a ver, se laico, bebe, la que la ambicúa, bebe. Hace que hoy me estaba, pues, décima compañía, Marincá, güey, luqueyo, bebe, tapeo, jojila, samberbe, se han nace 9 de octubre de 1942. Ha, recogido registrado 80 temas, recogido registrado, 50 temas recogido grabado. La escuela de literatura es un taller de literatura de Miguel Ángel Mesa, el Viento Veloso Canilla. La escuela de literatura es un taller de literatura de Miguel Ángel Mesa, el Viento Veloso Canilla. Porque ya tengo la... Eh... Omano, a ver, va a ver, ya te temí la... Pues, jare, oí, la monobita, en la... Pela once, la doce, la noche, vi... Eh... De luta, y lo itán, te pico, más, ola, y jota, y yo, por ando, y yo, por ando, y yo, por ando, y está. Ah, y, no, sé, no, jamón, ahí, y, yo, sé, con el bata, con su amigo, y, te, y... Ah, omano, y, de, con el bata, y, porque, mi amigo, y, te. A, ope, que tú, oye, pues, no... Y, lo, y, lo, y, tan, la... Y, lo, y, y, tío... Ołosarela, domó, a una toada, y, laгрodorea, cocinco el bata, porque, oigo, fulano, ola, España, y, eu-taja, Francesa, y, fulano, a eins, a lo, se, por Beanvislán, a la usada, y... anjaúpea, esa, alabola, laайте, se, a qué, grade, se, a la, abuela. Obre, y, más, para allá, que, ese, de, sea, mamá, o, mamá no, O, faré, de, y, la, matacuera ve, pero, ¡monta, que allá tarde, más! Pecheure, y, tamás. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y yo aquí tú, me sé muy, un pelado y no leí, o para más seré con él. Ay, cobere vejía, se le jereñe en boel Vete un pupe, te ay, cobere, se le jereñe en boel O pa' más se le jereñe en boel Ay, cobere vejía, se le jereñe en boel Ay, cobere vejía, se le jereñe en boel Vete un pupe, te ay, cobere, se le jereñe en boel Ay, cobere vejía, se le jereñe en boel O pa' más se le jereñe en boel Vete un pupe, te ay, cobere, se le jereñe en boel Vete un pupe, te ay, cobere vejía, se le jereñe en boel Te ay, cobere vejía, se le jereñe en boel ¡Suscríbete al canal!